Emilio contó su historia de Aristeo, todo lo que vivió con Joaquín Bondoni, y también llegó el turno de Jorge. Vamos a verlo. Y es que aquí vemos que Jorge pues empieza a hablar, pero para adentrarnos en contexto, recordemos que Jorge, creo que fue una rosa de Guadalupe, o como dice el dicho, cualquiera de los dos, él actuó de gay, de una pareja casada, y que él tenía un amante gay, y que su esposa lo descubre en la jugada por un reloj que había comprado para su amante. Si ustedes no vieron ese capítulo, pues lo pueden buscar. No ha sentido ninguna atracción, pero sí ha tenido como que sentimiento de cariño, en este caso, con Apio. Y es que están hablando de besar hombres, como que todo se tornó muy raro en la madrugada, porque empezaron a hablar de eso, pero todo salió a tema de Wendy, todo lo que sufrió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si se les antoja, pues igual ellos están dispuestos, aunque Jorge, de todos modos, dijo que sí, ya, un piquito, nada más. Yo me he dado besos con amigos en la peda. Y ahí ven donde Jorge dice que cuando está borracho, sí se puede llegar a dar un beso de pico con sus amigos. Por lo que entendemos que Apio puede llegar a tener oportunidad con Jorge de un beso de pico. Lo que no sabemos es cómo Ferca lo vaya a tomar, ahorita que ella sabe esa información. Así que, pues, cuando vayan con Jorge y vean que está tomado de más, saben de que él les dará un beso. Con su amigo se ha dado picos en la peda, ¿ok? Ya vamos viendo las cosas. Pero déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan. Y bueno, pues ahí lo animan para darle otro y Apio, pues me imagino que está dispuesto a sacrificarse, a ofrecerse, como dirían en los Juegos del Hambre, como tributo. El alcohol saca tu verdadero yo. El alcohol hace que tú digas las cosas sin pensar, sin analizar y que todo se torne medio extraño. Porque sí, poco a poco se fue tornando extraño a la madrugada. Que ahorita es increíble, yo les estoy grabando esto a las 6 de la mañana porque estoy reaccionando a todo esto. Y todavía siguen despiertos. No, no, pero si eres una nueva generación es todo. Porque hay gente de todas las generaciones que piensan... Las generaciones pueden llegar a pensar diferente. Pero la vida sigue siendo igual. No hay cambios. Distintos, ¿sabes? Pude pedo, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, todo es una... Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Te recuerdo que si no sabes donde ver el 24-7 ve a mi Facebook Guse 22 Oficial, en el momento de seguirme encontrarás el enlace para poder verlo, o si ya tienes Vix Premium y te aburre verlo solo, no sabes con quien comentarlo, ve a mi Facebook igual Guse 22 Oficial y allí en el enlace destacado encontrarás nuestro Telegram con más de 12 mil personas comentando todo lo que pasa en la casa de los famosos. Por ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.